Ok, este es el video 471 del curso de Java. Ok, recordemos lo que alcanzamos a hacer en el video anterior. Básicamente, en la interfaz gráfica ya se dejan valores por defecto para los campos de cliente, empleados y direcciones. Aquí me equivoqué, servicios, gestiones. Aparece el empleado que inició sesión, el cliente que sería el primero de esta lista, la dirección de entrega y ya está. Ahora, algunos apuntes, aspectos a tener en cuenta. Esto es básicamente un paréntesis. Supongamos que tenemos mil clientes. Esta lista sería poco viable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tendríamos que buscar entre muchísimos clientes. Si estuvieran ordenados por el número de documentos sería relativamente fácil, pero la lista sería muy, muy extensa. Para esos casos, sería mejor colocar un botón que sea el de buscar. Se podría colocar ahí al lado. Bueno, esa sería una operación que ustedes podrían incluir como ejercicio. No solamente que sigan todos los pasos que yo realizo. Ok. Entonces, vamos a cargar los registros de servicios. El ID, la descripción, fecha de entrega, empleado, cliente y dirección. ¿Listo? La dirección que haya seleccionado. Vale. Entonces, creemos una función que se llame cargar. Creemos aquí cargar. Cargar los servicios. Cargar todos los servicios existentes sobre la tabla. Entonces, a ver, sería private void, cargar servicios. Lo que básicamente hacemos es hacer una consulta intermediada por la ventana principal, la ventana gestor, la bandería GAI. Obtener servicios. Esa función debe existir en acceso a datos. Obtener servicios por cliente ID. Y no. Necesitamos mostrarlos todos. Entonces, creemos una función que se llame... Obtiene todos los servicios existentes con el empleado... Espera, a ver. Con el empleado, el cliente y la dirección. Dirección. Listo. Retorna una lista. Ya está. Ok. Esperemos ahí un segundo. Y mirad la respuesta que nos elabora GitHub Copilot. Es esta. Vale. Entonces, ¿qué hace él? Dice SID, fecha, descripción, estado. Empleado ID. Empleado ID. Esos datos. Empleado ID. A sus nombres, apellidos. Está haciendo un inner join. Está bien. Entonces. A ver. Sería aquí. Conexión. De servicio. Obtenemos el ID. A ver. Voy a ir hasta Eclipse ID. La descripción. La descripción. La fecha entrega. Aquí sería fecha. Fecha. Hora. Entrega. Ok. La descripción. Este estado no lo necesitamos. Este ID tampoco. El ID del cliente tampoco. La dirección. Ok. Del cliente. Necesitaríamos. Podría ser. Voy a abrir un momento el modelo relacional. Obtendríamos nombres, apellidos y documento. Nombres, apellidos y documento. A ver. Regresemos aquí al código. Nombres. Nombres. Esto sería empleado. Ok. El empleado tiene. El empleado tiene nombres, apellidos. Nombres. Empleados, nombres. Empleados, apellidos. Ahora clientes, nombres. Cliente, apellidos. Del cliente no necesitamos el teléfono. Tampoco el correo. Tamp, dirección, de dirección, si necesitamos el valor que sería la descripción. Listo. Descripción. Escribamos aquí. Dirección. Descripción. Ok. Hacemos un inner join. Tendríamos la clase empleado ID. Punto ID. Cliente. Servicio. Cliente ID. ID. Dirección S. Dirección ID. O sea, básicamente estamos utilizando las llaves foráneas para cliente, empleado y dirección. Dirección ID. Ok. Entonces, aquí cuál es el problema. Get connection. Básicamente decimos, porque nos da, ah, ok, no tiene el bloque de excepción. Return null. Listo. Entonces, tendríamos el servicio, el ID. Escribamos aquí, servicio. Fecha, hora, entrega. Y necesitamos convertir, aquí le podemos decir, get string. Y obtenemos una cadena. Esa cadena debe convertirse en un objeto local date time. Ok. La descripción, esto del estado, no lo necesitamos. Esto tampoco. Ya. Escribamos aquí, el ID, los nombres, los apellidos del cliente. Lo mismo. El ID, nombres y apellidos. Y de la dirección, únicamente obtenemos la descripción. Ya está. Entonces, tendríamos que crear, sobre servicio, sobre esta clase, sobre la clase servicio, campus, aquí digamos empleado, empleado, cliente, cliente, dirección, dirección. Ya está. Y creamos métodos getter y setter. Podemos utilizar la característica de IntelliJ IDEA. Seleccionamos esto. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el problema? Related problem. Esto es en obtener, cargar servicios. Ok. Esto está pendiente de definición. Tenemos la función. La función. A ver. Aquí está. En acceso datos y servicio. Solamente modificamos esos dos archivos. Escribamos. Método para obtener servicios con sus respectivos. Con sus respectivos cliente, empleado y dirección. Control Enter. Y esto ya va a quedar disponible en el repositorio remoto. En acceso datos aún tenemos un problema. Acceso datos aún tenemos un problema. Aquí decimos Return Servicios. Bueno, básicamente sería retornar servicios que podría venir vacíos servicios. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Sería obtener servicios. Ok. Corregimos ese problema. Necesitamos, para resolver el caso de Set Fecha Ahora Entrega, convertir esa cadena. Escribamosle aquí, convertir texto a fecha. Esa función aún no existe. La vamos a crear aquí mismo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Necesitamos convertir esto a un objeto localDateTime. Importamos la clase DateTimeFormatter, DateTimePartException. Ya está. Listo. Es así. Y le agregamos aquí documentación. Convierte un texto a fecha. Sí, así queda bien. LocalDate, fecha convertida. Efectuemos un cómic. Conversión de texto a objeto localDateTime. Listo. Ya está. Entonces, desde AccesoDatos, ya tenemos la función que se llama ObtenerServicios. Regresamos a ServiciosFrame. Esta función la creamos en la interfaz principal. Aquí decimos Return. Gestor Lavandería, ObtenerServicios. Recordemos que Gestor Lavandería es la clase intermediaria. Sobre esa clase intermediaria, no existe ObtenerServicios. La creamos. Return. Y ya está. Así de práctico. Entonces, en ServicioFrame, entonces tendríamos el ID. GetFecha, aquí sería GetFecha, horaEntrega, punto, toString. Por ahora dejamos de esa manera. La siguiente columna sería la de Empleado. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí Empleado, lo obtenemos así, Empleado, punto, servicio, punto, get, Empleado. Entonces, para los nombres, apellidos del empleado, hacemos lo siguiente. Entonces, string, format, tendríamos porcentaje S para el nombre, porcentaje S para el apellido, y entre paréntesis, el ID. Sería de esta manera, queda en plural, getNombres, getApellidos, y luego aplicamos básicamente lo mismo para el cliente. Cliente, y ya está. String, tan. Que pasa acá, falta agregar una coma, aquí también. Y lo último sería la dirección. Este es fácil. Decimos servicio, punto, getDirection, punto, getDescription. Listo. Aquí falta cerrar esto. Y ya está. Un commit. Que diga, mostrando datos, intento, no. Dejémoslo aquí. Método para cargar servicios en una tabla JTable. Control Enter, Control P. Dejamos hasta este punto, y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias.